La acción y emoción del deporte a motor, alto octanaje, presente en Chicago, octava fecha del campeonato Star Mazda 2010. La acción y emoción del deporte a motor, alto octanaje, presente en Chicago, octava fecha del campeonato. Estamos aquí con el equipo de Linares Racing Team en Autobahn, tengo 18 años, corre actualmente en la categoría Star Mazda y bueno mi carrera comenzó desde los 7 años en lo que fue en el karting y desde ahí fuimos avanzando y ahora estamos en lo que es las Fórmulas, el año pasado quedamos campeón en Venezuela de la Fórmula Fórmula 600 y bueno de verdad que ahora estamos aquí con un equipo venezolano, un equipo de nosotros Linares Racing Team. De verdad que bueno, bastante contento de estar aquí con nuestro ingeniero, mi ingeniero Rob Ridley, un ingeniero de la IndyCar, trabajó con Ernesto Viso, trabajó con diferentes pilotos, estrellas y al igual que mis mecánicos, mis mecánicos vienen de la IndyCar, de la ChampCar y bueno, es gente con bastante experiencia, de verdad que sí. Bueno, les puedo hablar un poco de lo que ha sido mi trayectoria, en realidad yo comencé a correr, fue en Karting, todo empezó en el Carmecita Hernández en Maracá y cuando tenía unos 8 o 9 años, siempre iba al Carmecita Hernández a dar en los rental, en los carros de alquiler y siempre me fue muy divertido todo, hasta que me enteré que había una escuelita de karting y todo esto, hicimos la escuela y todo salió súper perfecto porque encontramos con un campeonato, encontramos con unas carreras que nos gustaron mucho, empezamos a correr un campeonato nacional, nos empezó muy bien, ya yo tenía 10 años para la época. Les puedo contar de que ayer tuvimos dos prácticas, las cuales fueron bastante fuertes y me fue bastante bien ayer en las prácticas, hemos obtenido muy buenos resultados, teniendo cauchos nuevos, viendo como es la puesta a punto que se necesita para andar en una clasificación como tal, para dar una vuelta rápida o dos, tres, lo que se necesite. Hoy hemos intentado probar más que todo cómo es el rendimiento de carrera, lo que necesitamos de ir avanzando poco a poco de una carrera, de dar muchas vueltas en la pista y tratar de cómo es la degradación del carro, de los cauchos, cómo se va sintiendo al final. Yo soy de Chile, tengo 19 años, partí corriendo en karting en Chile, después pase a la Fórmula 3, una categoría de fórmula que tenemos en Chile, de ahí me fui dos años a Argentina y corrí el año pasado acá en Star Mazda. Empecé hace un mes con este equipo, hicimos un test que estuvo súper bueno y ahora venimos a la carrera, así que esperamos terminar dentro de los 10 y ir mejorando en lo que queda de la temporada. Con mi compañero de equipo, Carlos, nos llevamos súper bien, no nos conocemos mucho, pero lo poco que llevamos, tenemos una muy buena relación con los mecánicos también, el ingeniero, con Claudio, que es un mecánico chileno, lo conozco hace harto tiempo, así que tenemos mucha confianza y en general el ambiente es súper bueno, no tenemos ningún problema, aparte que todos hablamos español, así que se hace mucho más fácil. Cuando va de viajes, necesitas un plan con el servicio de roaming de datos internacional de Movistar, te ofrecemos los nuevos planes de datos de viajeros en pospago, elige entre planes de 5, 10 y 20 megabytes para chatear, navegar en internet y acceder a tus correos electrónicos en más de 200 países. Comunícate con nosotros al asterisco 7626 y solicite el plan de datos al viajero que más se adapta a tus necesidades. También encontrarás más información en la página web www.movistar.com.be Movistar, siempre encontrarás un plan que se adapte a ti. Bueno, generalmente los autos, como ustedes vieron, los guardamos cada noche después de trabajar, los guardamos arriba en el camión y la mañana ya nuevamente los bajamos, ya si es que hay que hacerle algún cambio, se pone en el setup pad para hacerle algún cambio de alineamiento. En el caso de hoy ya los carros ya están listos, ya están con gasolina, ya están alineados desde anoche para el día de hoy. La razón por que los guardamos siempre es por ya seguridad. Esta pista tiene seguridad en la noche, hay gente que cuida, pero uno nunca sabe, a veces hay gente, sobre todo en las pistas grandes, donde hay mucho público, gente se queda a acampar y todo, y en la noche tratan a lo mejor de entrar a los garajes, se suben a los carros. Estoy flaciendo ahora, y se ha sucedido de nuevo, vuelvo a un amigo. Tenemos grandes expectativas con este proyecto que comenzó hace 13 años aproximadamente, cuando mi hijo mayor, Gustavo Linares, apenas tenía 8 años de edad y se iniciaba en el karting en Venezuela. Ahora, después de estos años, Carlos Daniel, desde sus 7 años también comenzó a practicar este deporte del automovilismo. El Linares Racing es una ventana que tenemos en Venezuela, donde todos los pilotos nuevos, jóvenes, que egresan del karting y escuderías menores, tienen la oportunidad de venir a Linares Racing a desarrollarse como pilotos profesionales. Estamos muy orgullosos de lo que tenemos, de lo que hemos logrado, con tanto esfuerzo y tanto sacrificio. Brindamos la oportunidad a muchos pilotos latinoamericanos, venezolanos sobre todo, para que puedan venir acá a hacer realidad su sueño en este mundo tan difícil, tan competitivo como es el automovilismo. No solamente Linares Racing es un equipo de automovilismo para el desarrollo de los pilotos venezolanos, sino que también es una especie de escuela en donde todos aquellos venezolanos que deseen estudiar esta rama de la ingeniería, que es la ingeniería motorsport, tienen aquí, junto con nuestro equipo de ingenieros y mecánicos, una puerta abierta para el aprendizaje de este tan difícil mundo del automovilismo. Industrias Venoco Industrias Venoco, empresa venezolana líder en la elaboración de productos derivados del petróleo cumple 50 años. Pionera en desarrollos tecnológicos y en responsabilidad social, este sólido grupo industrial atiende las necesidades del país en las áreas de petroquímica y lubricantes, llevando su calidad más allá de nuestras fronteras. Y todo gracias a su gente. Venezolanos que diariamente se atreven y creen que con mística, esfuerzo, orgullo y trabajo en equipo se hace y se progresa. Trabajadores que saben que si la empresa está bien, ellos están mejor. Industrias Venoco, 50 años cumpliéndole a los venezolanos, 50 años yendo a más.